su capítulo 8 a la altura del versículo 18 en adelante y luego a segunda de corintios su capítulo 4 versículo 17 y versículo 18 gloria al nombre del señor y a su nombre y al nombre de cristo alabado sea el nombre del señor bendecido sea el cordero de dios aleluya gracias espíritu señor bendecimos glorificamos tu nombre te damos gloria honra alabanza y pleitesía rey amado será ley en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y a su le está diciendo la siguiente manera tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de dios la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujeto en esperanza gloria en nombre del señor vamos a la segunda de corintios su capítulo 4 pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un cada vez excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas gloria a dios el título de este breve mensaje lo que se ve es temporal lo que no se ve es eterno lo que se ve es temporal lo que no se ve es eterno alabados el nombre del señor aquí podemos observar que el apóstol le hablaba al pueblo de los romanos que estaban que eran personas creyentes personas cristianas que ya hubiesen conocido a jesús que estaban en los caminos del señor me llama mucho la atención que él estaba seguro de quien él hubiese creído él estaba confiado porque si vemos la palabra que él les dice es cierto que las afliciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera alabados el nombre del señor o sea que él estaba confiado y seguro que la gloria venidera o sea lo que ya dios hubiese predeterminado para el pueblo aunque tuviera muchas dificultades aunque hubiese aflicciones aunque hubiera un problema la gloria que ha de manifestarse en los hijos de dios no sería comparable con las aflicciones y los procesos que el pueblo de dios estuviese viviendo en ese momento bendito sea el nombre del señor y podemos observar que cada vez él estaba más confiado porque él hubiese creído en el dios verdadero en el dios que tiene el control de todas las cosas y por ende él les dice que esas aflicciones que los procesos no iban a ser comparables con todas las cosas y el propósito que dios tenía en su vida alabados el mundo del señor dice y dice que la creación está ardientemente queriendo que la manifestación de los hijos de dios se hagan efectiva o sea que la venida de cristo cada día más nos da a entender la misma naturaleza los acontecimientos la cosa que está aconteciendo alrededor lo que está aconteciendo en el mundo eso nos da a entender que la persona de cristo está cada día más cerca y que está por venir alabados el nombre de Dios podemos observar también en 2 Corintios que le dice esta libre tribulación momentánea o sea que todas las cosas que yo pasamos los procesos las dificultades los ataques todo lo que está aconteciendo en nuestra vida a nuestro alrededor eso es momentáneo eso tiene un tiempo determinado pero que las cosas que no se ven son temporales pero las que no se ven son eternas ¿por qué? porque se trata de lo espiritual de la vida espiritual cuando dicen temporal o las cosas que se ven son las cosas que yo puedo ver con la vida con la vida física cuando hablamos de las cosas eternas estamos hablando de las cosas espirituales alabados el nombre del Señor y es necesario que ustedes entendamos que en el tiempo en el cual estamos viviendo no nos podemos enfocar solamente en las cosas que nuestros ojos físicos pueden ver sino en las cosas eternas en las cosas espirituales porque vemos que cuando cada día una persona busca del Señor se acerca a Dios tiene cada vez más ataque ¿por qué? porque una lucha espiritual una guerra espiritual y hay momentos en los cuales la persona no entiende por qué le sucede tal cual cosa pero en esta noche vengo a decirlo de parte de Dios que esa guerra esa lucha esos ataques bendito es el nombre del Señor eso es temporal aleluya pero que ellos debemos procurar y preocuparnos de la cosa eterna de la cosa que no se ven porque las cosas que no se ven son eternas pero las cosas que se ven son temporales bendito es el nombre de Jesús por eso él le dice esta leve estimulación produce en nosotros un cada vez más excelente eterno beso de gloria aleluya en otra palabra la gloria de Dios que va a manifestarse en nuestra vida es mayor que las afusiones es mayor que las cosas que estamos viviendo es mayor que las cosas que van a acontecer en los tiempos que van a acontecer en los tiempos en los tiempos del hidero bendito sea el nombre del Señor y por ende usted y yo debemos de procurar de estar más apegados a las cosas espirituales o eternas que las cosas aleluya que se ven que son temporales pero podemos ver que en estos tiempos hay muchas personas que están más preocupados por las cosas que se ven que las que no se ven y es necesario que nosotros cambiemos de mentalidad y entendamos que las cosas aleluya eternas son más importantes que las cosas temporales que las cosas que nuestros ojos pueden ver aleluya si es bueno aleluya tener muchas cosas aleluya materiales eso es bueno tener muchas cosas a posición aleluya pero con una mentalidad de que todo eso es temporal que todo eso va a pasar y es necesario que usted y yo procuremos y estemos claro y estemos enfocados en la cosa celestial porque las cosas celestiales permanecen pero que las cosas físicas o las cosas temporales esas son cosas que van a pasar que son pasajeras aleluya y por ende es necesario que usted y yo entendamos que cada día más debemos de acercarnos más al Señor de buscar cada día más su presencia aleluya de defender cada día más de Dios ¿sabe por qué? porque hay momentos en la vida que nosotros pensamos que ya todo ha terminado que no hay salida para nuestra solución que no hay solución para nuestros problemas pero vemos que aleluya que las cosas temporales son por un tiempo por un momento aleluya pero que las cosas espirituales son eternas alabados en el nombre del Señor y a su nombre bendito sea el nombre del Señor por ende el apóstol le está hablando a dos ciudades aleluya a los romanos y a los corintios me imagino yo que serían personas diferentes con diferente cultura con diferente mentalidad así mismo en el pueblo del Señor hay diferente cultura hay diferente mentalidad pero aunque haya diferencia de mentalidad aleluya tenemos que entender que las cosas temporales las cosas pasajeras son pasajeras las cosas del mundo aleluya pero que las aflicciones que estemos pasando en nuestra vida eso no sea aleluya algo para desenfocarnos de lo que ya Dios ha predeterminado para nuestra vida aleluya y por ende es necesario que creamos confiamos en el Señor cada día más aleluya y creamos que el Señor tiene una un camino especial para con su pueblo y por ende es necesario que Dios creamos creamos y confiamos en el Señor aleluya bendito sea el nombre de Jesús traje algo que quiero leer que quiero compartir con ustedes por el nombre del Señor algo que estuve buscando quiero compartir bendecido es el nombre del Señor, estoy buscando alegría, porque esta palabra me llamó mucha la atención, la palabra aguardar, la palabra aguardar, es esperar una persona o que suceda una cosa o un evento, o sea, usted y yo como cristiano, como persona creyente, estamos esperando la persona de Cristo, la venida de Cristo, y por eso es necesario que aunque hagan muchas dificultades, aunque hagan pruebas, aunque en muchas ocasiones no entendemos por lo que estamos pasando, pero aquí nos dicen que esperamos a esa persona, en la persona de Cristo, suceden cosas en nuestra vida, en muchas formas, que a veces no entendemos, aleluya, pero son eventualidades que tienen que suceder en nuestra vida, ¿para qué? para que usted y yo cada día más nos acerquemos a Dios, le busquemos, bendito sea el nombre del Señor, y otra palabra que me llamó mucho la atención, es la palabra sujetada a vanidad, gloria al nombre del Señor, o sea, la creación estaba sujetada a vanidad, bendito sea el nombre del Señor, y la vanidad enfoca o agrupa un sinnúmero de cosas, los placeres, la vanagloria, toda esa cosa atrae la vanidad con sí, pero, ¿qué dice esta palabra? que la creación, que la creación perdió su verdadera finalidad, o fue condenada al fracaso, ¿por qué? porque el pecado se ha encargado a que, aleluya, la creación de Dios, lo que él creó al principio entonces, se ha distorsionado de los caminos del Señor por ende vemos que hay más personas que no conocen de Dios, que los que conocen a Dios y por ende es necesario, amados hermanos, que ustedes y yo creamos y confiamos en la palabra del Señor y creamos en Él, aleluya, que aunque haya mucha dificultad, aunque los procesos son fuertes, sí, sabemos que sí aunque haya mucha batalla, mucha guerra espiritual, sí, pero nosotros creemos en el Dios todopoderoso en el Rey de Reyes y Señor de Señor, y debemos confiar cada día más en Él no enfocarnos en la cosa temporal, sino en la cosa que no se ven, que son eternos en muchas ocasiones nos enfocamos en la cosa, aleluya, temporal a veces nos quitan el tiempo para Dios, nos apartamos muchas veces hasta del Señor pero es necesario que nos enfoquemos en la cosa eterna o espiritual que son las que nos van a llevar a la vida eterna, alabado sea el nombre de Jesús por ende el apóstol quería enseñar a ese pueblo de los romanos aleluya, también a los corintios, porque son dos pueblos diferentes que aunque ellos tuvieran tribulaciones, aunque tuvieran dificultades, aunque hubieran problemas aunque tuvieran guerras, aleluya, pero que la cosa que ellos veían con sus ojos físicos era temporal, pero que esa leve tribulación por la cual ellos están pasando, aleluya a lo mejor le están pasando por una tribulación vengo a decirte de parte de Dios, que esa leve tribulación es momentánea esa tribulación, esa dificultad que está pasando en tu vida eso es momentáneo, es pasajero es necesario que entiendas, aleluya, que el que está contigo es mayor que lo que puede estar en contra de ti de lo que puede estar en contra de tu familia y es necesario que usted y yo entendamos como siervo de Jesucristo como iglesia del Señor aleluya, que cada día más la venida del Señor se acerca la venida de esa persona de la persona de Cristo cada día más se acerca, bendito sea el nombre del Señor y por ende es necesario, amados hermanos que en la cosa temporal aleluya, estoy, aleluya no sé, por el Espíritu de Dios me está esta palabra sonando muy fuerte en mi espíritu es temporal ¿qué te quiero decir en esta noche? tu proceso es temporal tu dificultad es temporal aleluya la guerra que tiene es temporal lo que tú estás mirando con tus ojos físicos es temporal es necesario que nos aferremos más a las cosas eternas porque las cosas eternas son para siempre pero que las cosas temporales son momentáneas aleluya y que esa leve tribulación aleluya eso nos va a entender a cada uno de nosotros que la gloria de Dios se acerca a nuestra vida aunque no lo puede entender lo que Dios dijo que vas a hacer contigo lo vas a hacer por encima de la dificultad por encima del problema por encima del proceso que tú estás viviendo por encima de lo que los hijos están haciendo que no te agrade por encima de todo eso la palabra de Dios la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida pero ¿sabes lo que pasa? que hay momentos en nuestra vida que creemos que ya todo ha terminado que Dios se ha olvidado de nosotros no vengo a decirte de parte de Dios que la promesa que Dios te hizo Él la va a cumplir pero es en su tiempo no en el tiempo nuestro hay veces que nosotros pensamos y creemos aleluya el Señor se ha olvidado de mí ya yo no voy a seguir orando por esto por aquello vengo a decirle de parte de Dios sigue orando por lo que Dios Dios ha prometido sigue orando por la promesa que Dios hizo en tu vida alabados en el nombre del Señor y a su nombre bendito es el nombre de Jesús por él el apóstol le decía al pueblo aleluya que en esa ley de tribulación esos procesos esa dificultad que está atacando en tu mente aleluya porque hay una mente muy fuerte en la vida del creyente que es una guerra mental aleluya no tenemos una guerra física tenemos una guerra mental a veces creemos que no estamos haciendo nada que nada está pasando en nuestra vida vengo a decirle de parte de Dios que algo está aconteciendo en tu vida ¿sabes por qué? porque tú estás caminando porque tú estás respirando porque tienes tu familia a tu lado porque no has tenido mala noticia para tu familia vengo a decirte de parte de Dios aleluya que aunque haya un momento difícil aunque haya un momento de prueba aunque la defensa está vacía el Señor está contigo Él está obrando a tu favor Él está obrando a tu favor aunque tú crees que todo ha terminado yo vengo a decirte de parte de Dios aleluya que Dios no ha terminado contigo Él sigue Él sigue avanzando y por eso es necesario que usted y yo avancemos gloria al nombre del Señor y a su nombre bendito sea el nombre de Jesús hay poder en Jesús gloria al nombre del Señor alabados en el nombre de Jesús gloria a Dios recuerda hermano aleluya que lo que tú estás viendo es temporal aleluya porque lo que se ve es temporal más lo que no se ve es eterno la cosa que usted y yo vemos fue hecho de lo que no se veía bendito sea el nombre del Señor aleluya y por ende es necesario que nosotros cada día más creamos y confiamos en el Señor aleluya gloria yo invito que busquen su familia en su casa en el libro de Génesis su capítulo 3 del versículo 17 al 19 ahí nos va a hablar de por qué la causa de que la creación aleluya está enmiendo alguien significa que está desesperada porque la manifestación de los hijos de Dios se haga efectiva bendito sea el nombre del Señor que nos dice la palabra o que nos quiere decir la palabra del Señor aleluya la manifestación de Dios se va a ser evidente en tu vida la manifestación de Dios se va a ser evidente en tu familia la manifestación de Dios se va a ser evidente en el barrio donde tú caminas ellos van a decir hay un siervo que está pasando por este lugar hay una sierva que está pasando por este lugar por ende usted y yo cada día tenemos que procurar de marcar la diferencia gloria al nombre del Señor porque estamos llamados a ser hijos de Dios y como hijos de Dios aleluya somos herederos y como somos herederos por medio de Jesucristo entonces la heredad que nosotros tenemos está en el cielo es necesario que nos enfoquemos más en las cosas celestiales que en las cosas terrenales ¿sabes por qué? porque las cosas terrenales pasan pero las cosas celestiales permanecen para siempre y es necesario que usted y yo entendamos que debemos de acercarnos cada día más a Dios y buscarle al Señor ponte tú en el pie en tu pie aleluya iglesia por un momento alabado sea el nombre del Señor alabado sea alabado sea alabado sea el nombre del Señor